De regreso en las instalaciones del estadio OVNI Live, luego de cinco días de ausencia por los compromisos futbolísticos en Querétaro y en los Estados Unidos. La mañana de este jueves, Guadalajara regresó a los entrenamientos, enfocados directamente al duelo del fin de semana ante los rayos del Necaxa. Luego de los acostumbrados ejercicios de calentamiento, el estratega José Luis Real dirigió las labores de espacios reducidos, así como los ejercicios encaminados a la precisión y movilidad en pases, complementado con los habituales ejercicios de definición al arco, como temas futbolísticos principales a realizar en esta práctica. Tras poco más de 90 minutos de actividad continua, Guadalajara finalizó la práctica con labores de estiramientos e hidratación, para después abandonar la cancha del inmueble Rojiblanca, a donde regresarán este viernes por la mañana para realizar su cierre de preparación, previo a la actividad de la jornada 12 ante el conjunto del Necaxa, el sábado por la tarde en el estadio OVNI Live. ¡Gracias! ¡Gracias!